De cara al mar veo el amanecer Y una gaviota no hace estremecer Mueve su cuerpo a compás del viento Y con su sala vuela mi pensamiento ¿Qué será de ti? Mis ojos vuelan hacia el horizonte Mucho más lejos donde el sol se esconde Hace mi voz para gritar tu nombre Pero nadie, nadie me responde ¿Qué será de ti? Cada amanecer tengo una cita aquí Cada anochecer se muere un poco de mí Solo entre mis sueños pienso ¿Qué será de ti? Mis lágrimas, mis lágrimas Se funden con la trisacrín Cuando me pregunto si serás feliz Solo entre mis sueños pienso ¿Qué será de ti? El mar me vuelve tu canto amargo Y cada vez los días son más largos En mi rincón habita la tristeza En mi rincón tu imagen se refleja ¿Qué será de ti? Corre mucho Tiene que haber velocidad Para que corra menos Bájalo si quieres Cada amanecer tengo una cita aquí Cada nochecer se muere un poco de mí Solo entre mis sueños pienso ¿Qué será de ti? Mis lágrimas se funden con la brisa gris Cuando me pregunto si serás feliz Solo entre mis sueños pienso ¿Qué será de ti? Y cada alma veo en la madre La has bajado, ¿no? La has bajado Con sus alabuelas me pensan ¿Qué será de ti?